Por esta racha positiva que ha tenido a Cobresar, 6 triunfos consecutivos, por ahí lo deseamos hacer de transmisión, 395 minutos ya de Sebastián López con la Bahía Invicta, una buena campaña que está realizando Cobresar en este torneo del otro 2018, ¿cómo está? Bueno, obviamente muy contento, la respuesta del equipo ha sido muy buena, hasta ahora digamos, 7 fechas y obviamente esperamos seguir de esa forma. Un partido duro como todos, así que las características del rival de repente nos hacían que iba a ser un partido complicado como lo fue. Así que bienvenido, bueno, normal entrega a los jugadores, la forma como nos organizamos para contrarrestar lo que genera el rival y a la vez también lo que nosotros buscamos para ganar los partidos. Así que hasta ahora, gracias a Dios, se nos ha dado y esperamos seguir en ese camino. ¿Cuál es la clave para esta buena racha que ha tenido que ocurrir en estas primeras fechas? Yo creo que hay buenos jugadores, yo creo que eso es fundamental. De ahí, puesto en una buena organización colectiva, que nos permita una solidez defensiva, sin ser un equipo defensivo y aprovechar la oportunidad porque arriba tenemos jugadores que finiquitan bien. Así que en eso yo creo que hay una labor enorme del equipo en general de achicar los espacios, hacia arriba cuando se puede, hacia atrás cuando el rival nos domina. La idea es que normalmente tengamos superioridad numérica en todos los sectores y hasta ahora no nos ha ido bien, digamos. Así que en eso esperamos continuar y si podemos ir subiendo rendimiento colectivo mejor todavía. Gustavo, lo decíamos dentro de la transmisión, había una marca que usted mismo ostentaba desde la temporada 2005 con ese cobresal semifinalista de aquí al torneo, con cinco partidos consecutivos en triunfo. Hoy llega, rompe esa marca y llega a seis partidos. Lo decía recién, ¿qué es lo que siente Gustavo Huerta, técnico, después de 13 años llegar a El Salvador y romper esa propia marca lograda hace tantos años atrás? La verdad, no tenía ni idea que había esa marca, la verdad. El otro día un amigo me recordó que salía algo en diario respecto a ese tema. Pero yo creo que no sé si es tan trascendente como el objetivo final. Yo creo que a eso aspiramos, de ser un equipo importante en el campeonato, de ser respetuoso de la historia de Cobresal, de darle felicidad a los cobresalinos, de que el equipo como institución, estamos todos luchando para volver a primera y en ese camino estamos. Queda muchísimo, pero creo que hemos dado buenos pasos, cada vez nos vamos afianzando más y bueno, tenemos que estar preparados para todo, porque en algún momento puede que no tengamos los resultados que quisiéramos, pero debiéramos tener la tranquilidad y la solidez en el aspecto que estamos entregando todos en la búsqueda de un objetivo. Esta es la última. ¿Consciente de que este partido era importante considerando que con estos tres puntos se aleja Cobresal en la punta de la tabla? Falta mucho, usted lo dice, pero ¿es importante ir tomando distancia de los más cercanos perseguidores? Sin duda que es importante. Los rivales se quitan puntos entre ellos y nosotros ganando, a ver si podemos sacar una buena ventaja. Pero reitero, hay que, vamos paso a paso, con la ilusión que nos permite estar punteros de que no se corte la posibilidad de seguir avanzando.